Ahora les contamos que la política de militarización y mano dura que promete Daniel Novoa puede ayudarlo a la reelección, si cabe, en 18 meses, pero no son la solución a la violencia a largo plazo que sufre nuestro país. Para analizar estos temas estamos ahora con el sociólogo Hugo Acero, experto en seguridad ciudadana, justicia y manejo de crisis. Hugo, un gusto tenerlo nuevamente en nuestro noticiero Unoticias. Bienvenido, le saluda Javier Méndez. Javier, buenos días y gracias por la invitación. Hugo, quiero empezar preguntándole que si bien es cierto, pues no, un sector del país está de momento, al menos conforme con la victoria de Daniel Novoa a CIN para la próxima presidencia, pero también gana la seguridad con Daniel Novoa en el poder, lo escuchamos. Bueno, la verdad es que hay que reconocer que va a tener un periodo muy corto, digamos al frente de la presidencia y lo que realmente podría ser el nuevo presidente son acciones de inmediato plazo, ni siquiera de mediano, porque es que va a tener algo más de un año cuando los periodos presidenciales son de cuatro. Entonces uno, ahí sí, casi que es el primer año de gobierno que se le da a todos los gobiernos como ese empalme y ese año de gracia. Él no va a tener eso, le va a tocar iniciar con acciones de inmediato plazo. Creo que el tema de la militarización que está planteando en algunos casos, desde luego debe ser visto desde el punto de vista constitucional y legal, en el caso de Ecuador, pero está encontrando, digamos, allí un mecanismo seguramente para tener control sobre determinados territorios y particular sobre determinadas circunstancias. Hay que anotar que no es solamente el tema del crimen callejero que se está presentando a través de todo este fenómeno de crimen transnacional, particularmente a través del narcotráfico, sino también tiene el tema de las cárceles, en donde desafortunadamente no se ha podido tener control y son los delincuentes los que siguen gobernando desde estos lugares. Entonces hay que comprender primero eso y seguramente va a haber una discusión, pero no se le puede exigir a este presidente que apenas va a durar algo más de un año que haga lo que han hecho o que pudieran hacer otros presidentes en un periodo de cuatro años. Hugo, presentó un ambicioso remillete de planes de seguridad, incluso el Plan Fénix para combatir el problema del crimen organizado en el país, pero su capacidad precisamente para cumplir sus promesas se verán limitadas por también estas complejas realidades políticas y de seguridad que vive el país. Un día sí y otro también vemos atentados, terroristas, vemos matanzas, vemos casos de sicariato, de extorsión. Esto se torna bastante complejo para un presidente, como bien usted dice, que va a estar muy corto tiempo en el poder. Sí, la situación no es fácil y creo que una de las primeras medidas que debería realmente tomar el presidente es convocar casi que un acuerdo nacional en torno a y de Estado, nacional y de Estado, para enfrentar los temas de criminalidad. Este no es un problema solamente del presidente, en este momento del presidente Lazo y luego del presidente Novoa, es un problema de Estado y desde luego el Ejecutivo, juega un papel fundamental y central en la medida en que puede liderar acciones. Aquí se requiere concurso decidido del poder legislativo. Si el Congreso no apunta a sacar unas normas y unas leyes de aplicación en el mediano y inmediato, mediano y largo plazo, sobre todo para enfrentar las mafias del narcotráfico, pues va a ser muy difícil que se avance. Pero el Congreso debe estudiar una serie de normas que le permitan en el inmediato y mediano plazo al país asumir este tema con mayor fuerza. Igual sucede con el poder judicial. Entonces, es el tema de los tres poderes, ¿no? Una justicia que debe también realizar su trabajo y reducir la impunidad y sobre todo cumplir con sus funciones. Yo creo que ahí es donde se requiere un trabajo de Estado y es donde el presidente puede convocar a todas las instituciones del Estado al legislativo y al judicial y también convocar a la sociedad, a los gremios económicos, a los sectores sociales, en fin, a los distintos sectores, porque este es un tema de nación. Aquí en riesgo no está solamente la vida, integridad de las personas y sus bienes, sino también está en riesgo la democracia. Yo creo que eso es un elemento importante a tener en cuenta. Ahora, creo que puede realizar una serie de acciones en el inmediato plazo, pero no debe descuidar acciones que profundicen una lucha más contundente frente al crimen organizado. Y esto supone alianzas estratégicas como las estaba buscando y seguramente avanzó el presidente Lazo, alianzas estratégicas con Estados Unidos, alianzas estratégicas con países europeos y también, desde luego, con países de la región, con Colombia y con Perú, que son los principales productores de coca, coca que está situada en cultivos en la frontera con Ecuador y en la frontera con Perú. Hugo, pero luego terminamos en lo mismo, de que esto es un problema transnacional y que Ecuador no tiene control ante la situación que pueda vivir Perú, la misma Colombia o México, o la mafia que venga de Europa o también de Estados Unidos. Entonces, esto es falta de voluntad y también de capacidad a nivel internacional. Y luego todo caerá en saco roto si es que no hay soluciones, pero de manera macro en todo el mundo. No, hay que hacer las dos tareas, ¿no? El presidente, su gobierno y el Estado ecuatoriano, digo el Estado ecuatoriano para no solamente comprometer al Ejecutivo, tienen la tarea de mejorar la seguridad y la justicia en Ecuador. Y ese es un esfuerzo interno importante, pero no puede descuidar las alianzas estratégicas con los países de la región y con países como Estados Unidos y países de Europa. Porque finalmente se está ante un crimen transnacional, no se está ante una criminalidad exclusivamente ecuatoriana. No, por Ecuador están y han pasado y están presentes distintas mafias transnacionales de otros países latinoamericanos, incluido Colombia, y desde luego a nivel mundial también, porque de lo que se trata es garantizar que la droga salga de Ecuador hacia Estados Unidos y en algunos casos hacia Europa y, ¿por qué no?, hacia otros territorios. Entonces, yo creo que ahí es donde esa característica de estar frente a un crimen transnacional le da para que el nuevo presidente no descuide precisamente esas alianzas estratégicas que, entre otras cosas, hay que irlas fortaleciendo porque esas no se logran de la noche a la mañana. Entonces, yo sí creo que pasos como los que dio el presidente Lazo en esas líneas hay que continuarlos y profundizarlos, sobre todo porque en el pasado se cometieron errores desvinculándose de acciones de cooperación, particularmente con los Estados Unidos. ¿Cómo se puede trabajar también ante trabas políticas, ante trabas judiciales, Hugo? Viendo un poco el archivo en el 2021, el director de antinarcóticos en aquel entonces, Giovanni Ponce, general Giovanni Ponce decía, esto es secuela de años de decisiones absurdas y equivocadas que tomó el gobierno de Rafael Correa debilitando gravemente el control antidrogas. Perdimos la capacidad de control migratorio que pasó incluso a manos de civiles, menciona Ponce. Se eliminaron los censos a extranjeros, se aprobó la ciudadanía universal que facilita la llegada indiscriminada de cualquier extranjero, tenga o no antecedentes criminales. Además, también menciona que se sacó la base de manta que apoyaba con el rastreo de naves del narcotráfico. Se aprobaron leyes garantistas, Hugo, para quienes delinquen. Se volvió una autopista libre para que entren y salgan las naves del narco, dice este comandante de la policía. Es cierto, digamos esto que mencionaba el comandante de la policía, pero con esa realidad es la que hay que vivir y con esa misma realidad y realismo es que hay que reconstruir ese tipo de relaciones y ese tipo de alianzas estratégicas para enfrentar el crimen transnacional. Yo creo que hay que dar pasos en esa línea y seguir fortaleciendo las relaciones que se puedan establecer con los países que ya hemos mencionado. Pero esa es la realidad. Y otro elemento que juega tal vez en contra del propio presidente Novoa es que, pues hombre, es como si Ecuador estuviera a portas de otro proceso electoral. Porque es como si tuviéramos un gobierno que solamente le queda un año o algo más de un año de gobierno y el próximo año van a haber elecciones presidenciales. Entonces, seguramente algunos, de manera muy mezquina, están pensando que ojalá le vaya mal para poder regresar al poder o tener una alternativa de poder en las elecciones del año entrante. Entonces, eso va a dificultar un poquito, desde luego, sobre todo la relación con los partidos y la relación con el Congreso. Pero los esfuerzos del presidente deben orientarse en esa línea. Casi que convocar un pacto nacional que comprometa a todas las instituciones, de manera pública, a todas las instituciones, e inclusive a los sectores privados y a la sociedad en general. Mañana, precisamente, pues habrá una reunión en el Consejo de Seguridad. Mañana, martes, 14 de noviembre, entre Novoa y Guillermo Lazo. Pero luego preocupa lo que pueda mencionar el actual presidente, Hugo. Hace algunos días decía en una convención del movimiento creo que dejamos un mejor país. Entonces, no sé qué le pueda decir a Daniel Novoa en este sentido, que deja un mejor país en temas de seguridad. Pues yo suelo equiparar esto como los hospitales y las juntas médicas. Generalmente, el médico que ingresa a turno confía, confía en que el médico que salió de turno le haya dejado el diagnóstico más completo, el más completo posible, duro o no duro, real, el más real posible, que le permita precisamente al médico saber si una persona está en alto riesgo de morir o tiene posibilidades de seguir viviendo. Yo creo que hay que comportarse y sería lo que habría que pedirle al gobierno actual que entregue el diagnóstico más realista. Que entregue el diagnóstico más realista. ¿Cómo está el paciente? Hay posibilidades de que la cosa empeore o podría mejorar. Y yo creo que esa es una responsabilidad del Quesal. No se trata de solamente mostrar los logros como lo hacen la mayoría de gobiernos, sino un gobierno serio. Es el gobierno que es capaz de mostrar los logros, pero también reconocer las limitaciones y los errores que se cometieron. Como experto en seguridad, usted y por supuesto también en justicia y manejo de crisis, y sabiendo que a nivel región, Colombia, Venezuela y Ecuador están entre los países más violentos, más peligrosos en la región misma y en el mundo. Y luego vemos también Costa Rica, que gozaba de cierta paz, pero también registra cifras récord de violencia debido al narcotráfico. Y luego en Europa, ¿no? Países como Noruega, Suiza. ¿Somos tan capaces de poder llegar a ese nivel? ¿Está muy lejos eso de que suceda en países hermanos de Sudamérica y de Latinoamérica, Hugo? Yo lo que creo es que hay que, digamos, reconocer de dónde se viene. Ecuador viene de tener una tasa por debajo de seis homicidios por cada 100.000 habitantes. Era de los países más pacíficos que tenía la región. Se equiparaba muy cerca a Chile, a Uruguay, inclusive Costa Rica, en el caso de Centroamérica. Y desafortunadamente, en pocos años, pasó de tener esa tasa a tener una tasa que posiblemente este año esté bordeando los 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, que ya ese es un problema bastante grave. Pero es precisamente ese pasado el que lo invita a uno a tener no solamente la esperanza, sino la fuerza. Por experiencia, les digo, en Bogotá recibimos una ciudad con 80 homicidios por 100.000 habitantes. Nos hubiéramos podido quedar diciendo que los que gobernaron anteriormente no hicieron nada y que por eso estamos en esa situación tan desastrosa. Pues no. Lo que hay es que asumir la responsabilidad. Y la verdad, yo duré nueve años de secretario de Seguridad de Bogotá y a los nueve años, cuando salí, entregamos una ciudad con una tasa de 23 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pasamos de 80 a 23 y hoy la ciudad tiene una tasa de 13 y ojalá en próximos años esté por debajo de 10. Eso es lo que hay que hacer, trabajar y tener el optimismo y sobre todo la decisión clara de que se puede regresar a donde se estuvo. Porque alguna vez también Bogotá tuvo tasas de un dígito. Hoy la tiene de dos, 13 por cada 100.000 habitantes. Pero para eso se requiere liderazgo al que gobierna, en este caso el presidente, y trabajo en equipo con todas las instituciones del Estado, trabajo permanente, no son reuniones periódicas, no, es trabajo permanente. ¿Cómo hacen los médicos con sus pacientes? Si el médico se reuniera por ahí a cada 15 días, pues se le mueren los pacientes. Hay que reunirse, hacer punta médica, sobre todo cuando son distintas las enfermedades, y hay que atenderlas de acuerdo también con el especialista, y desde luego un buen trabajo en equipo entre los distintos especialistas para recuperar el paciente. Y eso es lo que hay que hacer en materia de seguridad. Se requiere un trabajo permanente con el poder judicial, del poder ejecutivo, pero también con el poder legislativo. Se requiere un trabajo en equipo entre las instituciones de seguridad y justicia, lideradas desde luego por el presidente de la República. Usted lo ha dicho, Hugo, constancia, y sobre todo también compromiso, coherencia, voluntad, capacidad política, muchas gracias Hugo, y por supuesto da la invitación a una próxima oportunidad. Javier, con mucho gusto y gracias por la invitación. Hemos estado con el sociólogo Hugo Acero, experto en seguridad ciudadana, justicia, y manejo de crisis, hablando sobre los retos para el nuevo gobierno ante la inseguridad y violencia extrema en Ecuador.